Estamos en el Hogar Protegido San Pedro Claver, que acoge a ocho personas adultas. Todas las personas que están aquí dentro del hogar tienen una situación de discapacidad cognitiva, lea moderada. Tenemos como objetivo final que ellos logren el mayor nivel de autonomía que ellos puedan, que su condición les permita. Y esto significa, puede ser en algunos casos, que ellos logren emplearse, logren vivir de manera independiente o logren revincularse y vivir con sus familias. Entonces, teniendo ese objetivo siempre presente, es bien complejo hacerlo porque, en general, los casos que tenemos aquí son casos bastante vulnerables, con familias que tienen muy pocas condiciones para tenerlo. Y siendo muy sincero, hay muy poca oferta dentro de la ciudad que permita que ellos desplieguen estas posibilidades. Dentro de la casa, lo que se busca y lo que se genera es el que se generen vínculos familiares. A pesar de que no tienen vínculos sanguíneos, se generan vínculos de preocupación entre ellos, de conversaciones relacionadas con sus propias realidades. La condición de ellos hace que ellos, en general, sean individualistas. Pero ellos aquí se preocupan por sus compañeros cuando los ven en situaciones complejas o avisan cuando hay situaciones que son más difíciles. Se genera efectivamente aquí eso, una situación de que ellos se sientan familia, se acompañen y puedan, en ese sentido, realizar actividades en conjunto que vayan en pro de mejorar su calidad de vida.